Me parece una equivocación, lo digo con toda consideración y con todo respeto. Salirle al paso a cualquier estupidez que diga cualquier estúpido, en estos momentos para hacerse célebre. Entonces aparece un sujeto que nadie conoce y nadie sabe qué es y merece muy bien ese anonimato. Un tal Matarife, hágame, hágame el favor, el seudónimo que tiene, acusando al presidente Álvaro Uribe Vélez, eso no vale la pena, eso no vale la pena. Parece una equivocación haber salido a proponer una tutela que le dio ocasión a un juez, que no se explica a uno cómo puede ser juez una persona que tenga esa formación jurídica, la que deja entrever en la respuesta a la tutela para pedirle protección a los derechos del presidente Uribe. Eso no. El juez del presidente Uribe es el pueblo colombiano. El juez del presidente Uribe es la historia. Hombre, demasiado importante para estarle parando bolas a este tipo de acusaciones. Lo que no podemos dejar pasar, sin más, es la actitud ahora de un exfiscal que resolvió que quería hacerse famoso otra vez después de pasar tiempo en la sombra, que es donde debía estar. El señor Montialegre ha resuelto venirse lanza en ristre también contra el presidente Uribe y ahora anunciar que lo acusa, o ya lo acusó, quien lo sabe y no tiene ninguna importancia, de las masacres cometidas por unos salvajes cuando el presidente Uribe era gobernador de Antioquia, diciendo que como tenía a su cargo el orden público y no protegió a la gente allá en esas masacres del aro y otras parecidas, u otra parecida cuando menos, que entonces debe ser condenado por los jueces por su omisión. Bueno, esa teoría, no, no por lo que el señor Montialegre significa, el señor Montialegre no significa nada. El que vaya explicando que era lo que hacía en la Fiscalía General de la Nación paseando con cierta amiguita, con los recursos del Estado, por los sitios donde había creado lo que él llamó la diplomacia paralela de la Fiscalía. Hágame el favor, nombrando amigos en cargos públicos en el exterior con la plata del Estado o contratando a quienes lo favorecieron con lo más inaudito que hay en el derecho colombiano, en el derecho constitucional, que son los periodos no institucionales, sino los periodos personales. Entonces el doctor Gil Botero sacó esa tesis en el Consejo de Estado y después Montialegre lo premió con contratos por valor de 800 millones de pesos. ¿Qué explique eso? Pero hay que salirle al paso a la tesis. No porque la proponga una persona que no vale la pena y que decir además porque nos costa. Que Montialegre no solamente aprobó la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, sino que la apoyó y que su voto fue voto afirmativo. De manera que estaba apoyando a un autor, a una persona que cometía delitos de lesa humanidad. Bueno, eso es el sujeto. Pero vamos al tema. Cuidado porque esto se puede volver viral, como ahora se dice hablando de las cosas que tienen mucha promoción por las redes sociales y es de una enorme peligrosidad. ¿Qué tal que todos los presidentes y todos los alcaldes y todos los gobernadores tengan que responder por los crímenes que se cometieron durante su gobierno? ¿Por qué no los impidieron? No los impidieron y no los impidieron que el crimen se cometió. Pero ¿qué tal la tesis? Entonces, todas las barbaridades que cometieron los carteles, especialmente Pablo Escobar, en la época atroz que estuvo regida por esa figura siniestra, la de Pablo Escobar, que todo sea por cuenta del presidente y que hubiera necesidad de meterlo a la cárcel. Ya ese presidente goza de Dios y no lo pueden meter a la cárcel. ¿Pero qué tal la tesis? ¿Qué tal la tesis, por Dios? Y siga de ahí en adelante. Entonces, todos los crímenes que se cometieron en la época de César Gaviria, que no fueron poquitos, y los crímenes que se cometieron en la época de Daniel Samper y de Andrés Pastrana, son responsabilidad de esos expresidentes y, de paso, de los que eran gobernadores en los momentos en que los crímenes se cometieron. No, la tesis esta que propone el señor Montialegre para hacerse famoso, porque aquí se hace famoso todo el que acusa a Álvaro Uribe Vélez de cualquier cosa. Entonces, inmediatamente salen todos los periódicos que conocemos a convertirlo en un gran personaje. Entonces, es un gran personaje ese sujeto que contribuyó a robarse unas elecciones, que contrataba impúdicamente a sus amigos en la Fiscalía General de la Nación y que hacía otras cositas más dignas de repugnancia y de asco que de análisis serio, porque no vale la pena el sujeto. Pero la tesis es peligrosísima. Y como fue Fiscal General de la Nación, entonces la prensa le hace el escándalo que le hace en torno a una tesis que es de una peligrosidad extraordinaria. No se puede poner en tela de juicio a una persona porque siendo presidente o gobernador o alcalde ocurrió una masacre, se cometió un delito, algunos bandidos hicieron lo que hacen los bandidos, que es cometer actos atroces contra el derecho internacional humanitario y contra todos los derechos humanos. Es la tesis la que nos preocupa. Es la tesis la que nos repugna. Es la tesis la que no puede sostenerse. Los presidentes y gobernadores y alcaldes no pueden responder por todos los delitos que se cometieron cuando eran alcaldes, gobernadores o presidentes. Eso es una barbaridad. Habría que demostrar de alguna manera, de algún modo serio, que esas personas tuvieron que ver con el delito que se cometía y que tenían noticias que hubieran sido bastantes para que lo impidieran y que tenían medios de impedirlo y que no quisieron impedirlo. Pero esta tesis, ¡ah! Como usted era gobernador en aquella época y no lo impidió, entonces aquí le pongo la denuncia penal por delitos de lesa humanidad. Cuidado con esa teoría porque no sabemos a dónde nos lleva, a qué precipicios nos conduce. El odio por Álvaro Uribe Vélez no puede producir como resultado el que se aclimate en tesis de esta condición que pone en el tapete de los acontecimientos políticos un hombre que tiene, él sí, tantas cositas para explicar como el exfiscal y expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegri.